Soberanía en mi tierra se escribió con letras grandes, no con tinta sino con sacre, a lo largo. Pobladores del municipio de San Nicolás del departamento de Estelí celebraron la inauguración del adoquinado de 3 kilómetros de longitud. Este es el lenguaje que sabe hablar nuestro gobierno sandinista, el gobierno de las obras, el gobierno que lleva beneficios tangibles, medibles, cuantificables, verificables a todas las familias nicaragüenses. Porque estas obras son el producto de la unidad, son el producto de la concordia, son el producto por esencia de la paz y de la reconciliación. Aquí estamos pues inaugurando esta obra que se ha construido en los últimos cinco meses para beneficiar a 19.600 protagonistas. Esta nueva obra de progreso como parte de la respuesta que da nuestro buen gobierno sandinista, el gobierno del presidente Daniel, el gobierno de la compañera Rosario, para continuar llevando a todos los nicaragüenses paz y prosperidad, progreso y tranquilidad, seguridad y desarrollo social, bienestar y avances en el plano económico nacional. ¡Viva nuestro presidente comandante Daniel Ortega! ¡Viva nuestra vicepresidenta compañera Rosario Murillo! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! Este gran proyecto que viene a beneficiar a estas comunidades. Solo es posible compañeros y compañeras con un gobierno que tiene la sensibilidad, que tiene la voluntad política, que tiene el cariño y el amor. Y ese gobierno es del comandante Daniel Ortega, de la compañera Rosario. Es el gobierno del Frente Sandinista. Es el gobierno de todos que acabamos de ratificar y confirmar el 7 de noviembre, votando en la casilla 2. La prosperidad se extiende en nuestra querida Nicaragua y San Nicolás no es la excepción. Nos sentimos muy contentos, muy agradecidos, primeramente, con nuestro creador, con nuestro gobierno que ha demostrado una vez más, como decía el compañero Francisco, esa sensibilidad humana de llegar hasta los lugares más alejados de nuestra capital. San Nicolás es un pueblo chiquito, pero merecedor de este cambio de vida, de esta restitución de derechos que hemos venido alcanzando a través con este buen gobierno. Para el pueblo de San Nicolás es de gran beneficio. Estamos hablando de un municipio turístico. Vemos a lo largo del camino muchos emprendimientos, restaurantes. Eso viene a ayudar a la familia en gran manera. Gracias, comandante, y seguimos adelante, venciendo. Teníamos una gran dificultad para pasar aquí porque era una carretera en puro palastre. A veces se pegaban los vehículos cargados de repollo porque en esta comunidad aquí se produce mucho cultivo, por lo menos papa, repollo, manzanilla, frijoles. Y ahora los vehículos pasan más rápido. Un enfermo se llama rápido el hospital también. Esto es gracias al comandante. Con esta vía, el buen gobierno sandinista impulsa el progreso y desarrollo de las familias de esta zona productiva. Afuera, afuera, afuera pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra, nica, respeta mi bandera.